Bueno, el siguiente tema es el de la columna ayer ya se lo había platicado mire, hay cosas muy extrañas en este accidente un accidente en el que murieron seis militares yo platiqué tengo, ya le he platicado, le he comentado tengo contacto con muchos militares algunos son grandes amigos míos y algunos son gente de primera cuando uno ve donde viven las personas se da cuenta de pues cuál es su nivel de vida y su rango de honestidad bueno pues algunos de esos son amigos míos y se llama la misteriosa muerte de militares de alto rango es un secreto a voces un secreto también guardado que todos lo saben en efecto pocos lo dicen de manera pública y sobre todo se cuidan de no decirlo a los periodistas y menos a los opinantes pero lo cierto es que entre las fuerzas castrenses mexicanas todos saben del creciente descontento por la lealtad ciega y hasta criminal a la que son empujados altos mandos de las fuerzas armadas mexicanas ¿sí? cada vez son más los militares y marinos que sin reserva expresan un creciente enojo por el sometimiento irracional ilegal y hasta violatorio de la constitución de los altos mandos castrenses al presidente cada día se cuestiona más entre un mayor número de elementos de tropa de oficiales y altos mandos la escandalosa corrupción a la que son arrastrados militares y marinos los mismos a los que antaño el entonces candidato llamaba asesinos y o gaño convierte en negociantes sin escrúpulos a los que llena los bolsillos de dinero en espera de obediencia ciega por eso cada día son más los militares y marinos que buscan un vínculo con la sociedad y con la política para ser escuchados y para que se entienda que la lealtad ciega no está entre todos los militares y todos los marinos y si era creciente el enojo entre amplios sectores de quienes integran las fuerzas armadas entre militares y marinos de todos los rangos el descontento hoy parece incontenible luego de la misteriosa tragedia del pasado domingo en Veracruz en donde perdieron la vida seis militares presuntamente de alto rango en efecto la mañana del domingo 21 de febrero apenas hace 48 horas se reportó el desplome de un avión de la fuerza aérea mexicana un Learjet 45 matrícula FMA 3912 en el que viajaban seis militares que según el reporte oficial perdieron la vida el accidente ocurrió en las inmediaciones del aeropuerto nacional el Lancero localizado en el municipio de Emiliano Zapata en Veracruz a donde la aeronave había aterrizado procedente de la Ciudad de México a las 9.05 hora local y donde pretendía despegar media hora después según el reporte oficial el Learjet 45 no logró alcanzar altura y se estrelló al final de la pista donde acudieron rescatistas que intentaron recuperar con vida a los ocupantes según el reporte oficial al lugar se presentaron representantes de la Fiscalía Estatal y General de la República al tiempo que se informó que las indagatorias para conocer las causas del siniestro quedarán a cargo de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Sedena y de la Inspección y Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea el Learjet 45 que se desplomó en Veracruz el pasado domingo es un avión fabricado por la canadiense Bombardier que entró en servicio en 2007 y que antes fue propiedad de una empresa privada norteamericana curiosamente es una aeronave idéntica a aquella en la que en un accidente ocurrido en 2008 perdió la vida Juan Camilo Mourinho entonces secretario de Gobernación en la gestión de Felipe Calderón luego del accidente entre los pocos integrantes entre no pocos integrantes de las Fuerzas Armadas creció el enojo sobre todo porque según distintas versiones recabadas por itinerario político se ocultó no sólo el tamaño de la tragedia sino la identidad del verdadero rango de los militares fallecidos ¿por qué ocultar la información? entre no pocos militares consultados el asunto fue minimizado no sólo en los medios sino al interior de las Fuerzas Armadas más aún contrario a los protocolos a los funerales de los caídos no acudió ni el presidente ni los altos mandos los cuales los cuales se concretaron a expresar el pésame solamente en redes sociales las mismas fuentes informaron a itinerario político que existe un verdadero caos al interior de las Fuerzas Armadas y en especial en la Sedena ya que crece la versión de que el secretario general de la defensa Luis Cresencio Sandoval estaría hospitalizado y reportado como grave otra de las circunstancias que llamaron la atención es que apenas en días pasados se produjo un severo diferendo entre la Guardia Nacional comisionada en Veracruz con el gobierno estatal y elementos de las Fuerzas Armadas y cuál fue la razón del choque que algunos militares y activos de la Guardia Nacional se negaron a obedecer la orden civil del gobierno estatal de arrestar a toda la policía municipal de Córdoba los militares se habrían argumentado que dejar sin policía al municipio era igual a dejarlo en manos del crimen organizado además el mismo domingo en que se produjo el accidente que costó la vida seis militares la periodista Beatriz Pagés difundió un editorial en el que llama a los integrantes de las Fuerzas Armadas a tener el valor de decirle al presidente las tres palabras que pueden salvar al país no señor presidente de manera contundente la periodista les pregunta a los efectivos de las Fuerzas Armadas mexicanas ¿qué podemos esperar si ustedes no se atreven a pronunciar las tres palabras no señor presidente el demoledor texto provocó una inusual andanada de miles de insultos difamaciones y calumnias contra la periodista lo que suele ocurrir cuando un periodista da en el blanco ¿qué provocó la tragedia del avión militar en Veracruz? aquí no sabemos si se trató de un accidente producto de una falla mecánica pero tampoco sabemos si existen otras razones que habrían empujado la tragedia lo que sí sabemos es que al interior de las Fuerzas Armadas crece la inconformidad sobre la lealtad ciega y la escandalosa corrupción a la que son empujados desde Palacio los altos mandos y cuando el río suena se puede desbordar al tiempo ¿qué le pareció? vamos a compartirlo ¿no? adelante comentarios Vicky Rueda ya lista para ejercitar la neurona con el gran máster alemán Vicky le mando un fuerte abrazo gracias Ángeles Elizalde saludo señor alemán desde Veracruz le mando un abrazo yo tengo paréntesis también allá ¿eh? Giovanna Montes el pseudo presidente gobierna de otros datos pero nula transparencia en rendición de cuentas públicas es uno de los grandes ladrones de la historia ¿eh? López punto gracias Giovanna Alejandro Ortiz muy buenas tardes don Ricardo se juntaron los dos presidentes populistas dándose las mutuas alabanzas claro ¿no? imagínese nada más no bueno Rico González buenas tardes comunidad y don Ricardo Rico le mando un fuerte abrazo gracias Alondra del Valle ¿a qué vino ese che presidente? ahorita se lo voy a comentar ¿no? vino a que lo alaben y a alabar al otro gracias Alondra che presidente ¿no? José Gómez buenas tardes máster alemán saludos desde Peralvillo yo viví en Peralvillo de hecho yo nací ahí ¿sí? déjeme le platico había una banda de muchachos en aquellos años útale que eran los chicos malos de la Peralvillo no era una alburea así les decían los chicos malos de la Peralvillo y eran muy cañones a mí no me tocó porque en ese tiempo yo estaba muy chavalín pero luego ya también anduvimos ahí en esos barrios de la Ciudad de México en ese tiempo el río Churubusco no el río Consulado lo que luego es el circuito interparte del circuito interior era un río de adeveras o sea por ahí corría agua y demás y no en aquellos barrios se fajaban a punta de ya saben Ricardo Lira buenas tardes Master Producción y a toda la comunidad fregona saludos a todos le mando un abrazo tocayo que bueno que está con nosotros Ricardo Lira quien más el profe Sánchez si es profe verdad si saludos don Ricardo como ve a la CFE haciendo propaganda a favor del no bueno no tienen madre de veras no tienen madre es ya todo de cabeza todo es un desorden pero bueno gracias profe Juan José Hernández saludos desde Aguascalientes don Ricardo Duro contra el mal llamado presidente contra el mal gobierno José claro que sí acuérdese que esa es parte de nuestra chamba gracias José saludos Gomoctitán 56 comercialice las playas de Chile ganso si lo vamos a hacer Gomoctitán pero aguántenos no más que salgamos de la pandemia si no esto se hace un merequetengue gracias Gomoctitán lo tenemos pensado Jorge Beltrán tres veces la cifra catastrófica del dolor del doctor muerte que dicen ahora exacto ayer les leí un texto que hoy se está publicando lo publicamos desde el domingo en contrapeso ciudadano Jorge gracias 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 gracias